Feliz noche para todos. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento en Noticentro 1 CMI. Esta noche los saludo desde Corferias en Bogotá, pues aquí se realiza la Feria del Café Colombiano Expo, un espacio que celebra que este producto nacional es el café más suave. Y a cinco meses de una nueva edición del Carnaval de Barranquilla, hoy en la Arenosa fue presentado el Rey Momo para el 2024. Y los premios en TV europeos que se iban a realizar el próximo mes en París se cancelan. Esto luego de que los organizadores de este evento argumentaran la volatilidad de los eventos mundiales y todo tras el conflicto en curso en Medio Oriente. Y así me despido de las noticias del entretenimiento en Noticentro 1 CMI. Feliz noche.